Río Grande de Chalhuanca ¿Por qué no me llevas a mí Para quitarme la vida Y no seguir padeciendo? ¿Cierto será que me quieras O me estarás engañando? Avisa pues con más tiempo Para quitarme la vida Y no seguir padeciendo El hombre va caminando Revisando cordillanas Y en su mente va pensando Si volverá, ¿cómo será? Si volverá, ¿cómo será? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!